Después de los actos de vandalismo suscitados el pasado sábado en el Estadio La Corregidora, entre seguidores del Querétaro y Atlas, incontables historias se viralizaron en redes sociales. Una que impactó mucho fue la de una foto en la que aparece un seguidor del Atlas abrazando a su abuelo en medio de las trifulcas en las tribunas. Sin embargo, se dijo que el aficionado rojinegro era invidente. Horas después, el seguidor de los zorros reveló mediante su cuenta de Facebook la verdad sobre la imagen que indignó tras los lamentables hechos en Querétaro. Ya uno no puede ponerse sus lentes placosos porque te hacen pasar por ciego y te inventan mil historias. Si estaba así, era porque estaba cuidando y calmando a mi abuelito porque estaba asustado, escribió en su red social. El aficionado de nombre Ricardo explicó que estaban abrazados y sin moverse porque no tenían opciones para correr. No había dónde correr, todos eran contras, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Ya lo último que falta es que pongan que ya fallecí, concluyó el seguidor del Atlas quien tomó la historia con humor. ¡Gracias!